Luto en la televisión, colegas y personalidades despiden a Edi Zunino tras conocerse la noticia de su muerte. El periodista de 60 años falleció ayer y su partida causó profundo dolor en la televisión nacional. Fue secretario general de redacción de perfil, presentador y columnista en América TV. El reconocido periodista Edi Zunino, quien atravesaba una dura enfermedad con la que luchaba hace un buen tiempo, falleció a los 60 años. La triste noticia fue confirmada por Jorge Fontevecchia, director de perfil, mientras dialogaba con el periodista Ernesto Tenenbaum. «Me acaban de dar una noticia muy triste. Murió Edu Zunino y no pude prestar atención a lo que me estaba diciendo», expresó Fontevecchia. Durante su extensa trayectoria, Zunino se desempeñó como colaborador en los matutinos La Voz, fue redactor y director de la revista Noticias y se especializó en el periodismo político y de investigación, destacándose su participación en el equipo del caso por el crimen de José Luis Cabezas. También fue editor de la revista TXT, secretario general de redacción de perfil, luego jefe de redacción y director en la editorial y en el último tiempo se sumó como conductor y columnista de la señal de noticias A24. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento y agradecemos el respeto y la circunspección que demanda tan triste noticia.